Así de radiante ha posado Ana Rosa Quintana en sus 65 cumpleaños. Haciendo honor a su sobrenombre de Reina de las Mañanas, ha celebrado esta fecha redonda al frente de su programa, informando sobre las consecuencias del temporal Filomena. Y es que tanto le apasiona su trabajo que no quiere oír ni hablar de jubilación. Hay que jubilarse. Mientras hagas lo que te gusta, es fantástico. Y además no hay que ponerse ahí a cobrar pensiones, que ya hay demasiada gente cobrando de pensión. En cuanto a cómo celebrará esta fecha, Ana Rosa lo tiene claro. Hombre, como comprenderéis. Me voy a mi casa, la única ventaja, que es que como los niños no tienen colegio, pues por lo menos voy a estar con mis hijos, ¿no? Con los pequeños. Con un abrigo plumífero de color amarillo y unas llamativas botas de montaña, la presentadora ha combatido las gélidas temperaturas con comodidad y sin renunciar a su estilo y elegancia habituales.